Tras la ratificación por parte de INGESA de una resolución por la que se fijan nuevas plantillas de las áreas sanitarias de Ceuta, Melilla y Centro Nacional de Dosidometría, se incrementan en 65 las plazas actuales, de las cuales 39 corresponden a Ceuta. Esto supone que los nuevos contratos se podrán ejecutar mediante interinidad, ofreciendo estabilidad y sustituyendo a los contratos eventuales de larga duración. INGESA tiene previsto además convocar 359 plazas de la OPE 2017, 2018, 2019 y parte de la OPE de estabilización, de las cuales 186 corresponderían a Ceuta. El principal objetivo radica en las políticas llevadas a cabo por INGESA para reforzar la estabilidad de su plantilla y reducir la temporalidad de sus trabajadores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.